Hay que defender esto sea como sea, loco Mazón, ¿ya están disparando o me cago en tu raza? ¡Eh! ¡Ese cristal está blindado! ¡Oh! No tengo más munición Ahí, ahí, ahí dos tíos ahí, loco ¡Hostia! ¡Loco! Si no tengo... ¡No tengo munición! ¡No, pedazo de bala! ¡Mira el pedazo de bala que acabo de tirar! What the fuck? ¡Oh! ¡Tú mal de vida! ¿Dónde, tío? ¡Mira ahí! ¡Vamos a pillar munición! ¡Dos balas, tío! ¡No! ¡Venga, las dos malas! ¡Ya! ¡Vamos a rodear! ¡Vamos a dar mita nueva! ¡Toma, hombre! ¿Qué te estás creyendo, tío? ¡Ahí! ¡Te veo! ¡Muerte! ¿Dónde estás? ¡Maldito asqueroso! ¡Vas a morir! ¡No puedo apuñalarle! ¡Ahora sí! ¡La escopeta! ¡Vamos! ¡Que venga lo que quiera, loco! ¡El flag este me lo apoye y tomo! ¡Cuando le des! ¡Venga ya, hombre! ¡Tío! ¡Y el otro no viene! ¡Qué asqueroso! ¡Mulieron un montón de gente ahí! ¡Hombre! ¡Revienta ya! ¡Me están disparando por todos lados! ¡Bimbazo! ¡Vámonos! ¡No! ¿Dónde? ¡Con la espalda! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Un avión! ¿Dónde? ¡Hay quemillo! ¡No llega! ¡No! ¡El antiaéreo! ¿Dónde? ¡No! ¡El antiaéreo! ¡Aquí está! ¿Dónde estás, asqueroso? ¡Buena historia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Viene, viene! ¡Que viene, que viene! ¡Pum! ¡Venga, vámonos! ¡Sigue volando, loco! ¡Uuuh! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Toma, hombre! ¡Que concentradísimo, loco! ¿Dónde, dónde? ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Creo! ¡Oh, muerto! ¡Izquierda! ¡Oh, le volé el casco, eh! ¡Dónde estás, loco! ¡Ja, ja! ¡¿Dónde ibas, médico?! ¿A dónde ibas, médico? ¡Cúrate esa! ¿Qué dice? ¡No lo oí! ¡Dó, vengala, tío! ¡Vale! ¡Venga, loco! ¡Ahí viene! ¡Tiene la vasca! ¡Un pepinazo, güey! ¡Uuuh! ¡Tío, han venido la peña! ¡Corre, como el viento! ¡Ahora, flanqueamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Andeos, médico asqueroso! ¡Qué rata! ¡No! ¡Estoy dañadísimo, ticho palmo! ¡Me duele el riñón! ¡Y el hígado! ¡Tío, que sigue solo aquí defendiendo esto! ¡Pero! ¿Dónde vamos? ¡Eso no me gusta! ¡Uah! ¡Dios! ¡Está rompiendo los cañones, tío! ¿Dónde estás, asqueroso? ¡Me los como! ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Ah, está bombardeando ahí solo! ¡Venga, venga, venga, bien, 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 bien! ¡No me deja a mí! ¡No me haces bastardo ahora! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡22 de vida estoy! ¡19! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Explosivo de mano, dice! ¿Qué haces ahí, loco? ¡Moríte! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Toma! ¡Con todos los misiles que tiene eso, se debe reventar como si nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué maldito! ¡Bum! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Bum! ¡Sí, sí! ¡Y ese de regalo! ¡Jejejeje! ¡Otra vez! ¡Venga, otro! ¡Viene! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¿Por dónde? ¡Op! ¡Op! ¿Esa música? ¿Qué hace? ¡Puto loco! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Dios santo bendito! ¡No me hagas eso, tío! ¡No me hagas otra vez eso! ¡Por favor! ¡No me hagas eso, tío! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Bueno, esto es Battlefield V, señores! ¡Me descolocado! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡14, tío! Es que ver eso, ese arte de disparar haciendo cosas raras con el brazo, me ha desconcentrado. ¡Hostia, pedazo de tanque, tío! ¡No, loco! ¡De frente no le hago nada! ¡No! ¡Reventó! ¡Queda otro! ¡Míralo cómo está empujando la escoria adelante! ¡Oh, que quedan dos más! ¡Qué coño! ¡What the fuck! ¡Reventó! ¡Bum! ¡El siguiente! ¡Es que está ahí atrás, lo veo! ¡What the fuck! Ya está, dice. ¡Oh! ¡Dios santo bendito! ¿Qué viene ahora? Estoy oyendo mucho ruido. ¿Qué dice? Creo que este es el fin. Está clarísimo que es el fin. ¡Loco! ¡Mira todo lo que viene por ahí, loco! No sé qué decir, chaval, dice. ¡Porque vamos a morir como perro! ¡Hasta la muerte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vámonos, americanos! ¡Sí! ¡Nos ayudamos en... ¡Esto es patriotismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum, pum! ¡Vámonos! ¡Pelo de punta, loco! ¡Pelo de punta, teo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Yii! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Corred, basura! ¡CORRED, ESCONDEROS EN VUESTRAS CLOACAS! Ahí descansando después de una buena guerra. Bueno, voy a decirlo, Bridger. Bien hecho, hijo. Gracias. ¿Sabes de esas islas griegas que son absolutamente hermosas en este momento de año? ¡F***! No te digo. ¡Vamos, viejo! Y la próxima vez que hagas el DJ, no te pases. ¡Las nuevas aventuras! ¡Las siguientes aventuras! ¡Y todas las aventuras! Yo pensé que ya estábamos listos. ¡Oh! ¡Sí! Ché, que siguieron pegando tiros por todos lados. ¡Naló! ¡Halo! ¡Ché! ¡Hostia! ¡El tío que estaba en el portabulto! ¡No me acordaba! ¡El tío que estaba en el portabulto! ¡No me acuerdo! ¡No me acordaba! ¡Dios santo bendito! Pues me ha gustado la primera parte esta de la campaña ¿Vale? Mira, me dieron un logro ¡Acento británico! ¡Y nada! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Like si te ha gustado! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Hasta luego!